En otro tema se ha generado mucho polémico por la presentación de una obra teatral llamada El Circo de las Pesadillas, algunos señalan como una fiesta satánica ¿El municipio tuvo permiso para este tipo de presentación de esta obra? No tengo conocimiento de esta obra de teatro, hay que preguntarle al secretario del ayuntamiento sobre el permiso en específico de esta obra No sé